No, no, you need chocolate en el tren, huela, huela palomita, huela, que aunque se me pate el amor, me voy a olvidar de ti, aunque me duela, no, 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 si al final tú no comprendes qué significa el amor, si al final tú no comprendes que yo muero de dolor, si al final yo soy un pobre hombre sin dinero, te tengo que olvidar lo que te quiero, que te vaya bien te deseo suerte, estoy empezando a acostumbrarme a no tenerte, yo voy a ser un adicto a meterme adentro, fumando y tomando pa' olvidar el sufrimiento, que te vaya bien, te deseo suerte, estoy empezando a acostumbrarme a no tenerte, yo voy a ser un adicto a meterme adentro, fumando y tomando pa' olvidar el sufrimiento, fumando, tomando, soplando, tratando, de olvidarle a la misma vez sufriendo, queriendo, amando, buscando pa' seguir miradando, y prendo el primero, y prendo el segundo, pa' olvidar el dolor, pa' olvidarme del mundo, aunque soy fuerte tú sabes que en lo profundo, soy un pobre hombre moribundo, vaya bien, trece o suerte, trece o suerte, estoy empezando a acostumbrarme a no tenerte, yo voy a ser un adicto a meterme adentro, fumando y tomando pa' olvidar el sufrimiento, que te vaya bien, te deseo suerte, estoy empezando a acostumbrarme a no tenerte, yo voy a ser un adicto a meterme adentro, fumando y tomando creepypodo, papi zaf Christine Independiente parir el sufrimiento, oooh už 성inda yo sé que te va si me dejás en el olvido, me dejás en el olvido, tengo que ser fuerte pa' aguantar, pa' aguantar este castillo, mañe que tú te vas yo no puedo hacer n less, tengo que aceptarlo aunque me duela, yo no puedo ayudarte yo no tengo dinero, tengo amor para gártan y Por eso, mami, vuela. Ey, vuela, ma. No te detengas. Vuela, palomita, vuela. No pienses en mi sufrimiento, vuela. Piensa en ti. Si me faltan las más, me voy a olvidar de ti. Déjame a mí con mi dolor. Aunque me duela. No, 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 no. Que te vaya bien, te deseo suerte. Estoy empezando a acostumbrarme a no tener. Yo voy a ser un adicto, voy a meterme adentro. Fumando y tomando pa' olvidar el sufrimiento. Ey, ey. Vamos. Ey. Viste. Este es mi nuevo disco. Chaco la tenés. Ey. 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 Para ti. A la vida. Oh. Ey. 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 Gracias.